Perdón, miren las gotas de lluvia, está empezando a llover Pero con sol ¿Qué rata? ¡Que se ve el arco iris! Bueno, como sea Están empezando a caer gotas de agua, espero que no se duble ¡Ay, el sol está fuerte! Ojalá que se duble Y así no podés a correr mi fiesta de cumpleaños Bueno, aquí es de... Sí voy a ir ¡Sí voy a ir! Bueno Ok, sí voy a ir Espero ¡Si mi madre me deja! ¡Ay no! ¡Me quedé sin pierna! Esto no duele Perdón ¡Tú! Te mueres, amigo Guanejo Está aquí Vamos a tenerlas Iguales ¡Oh, señora tortuga! Ayúdame con este paso de fe O sea, paso de fe ¡Oh, oh, oh! Señor homúnculo Señor feto Ayúdame con este ¡Y señora! ¡Ay, águila! Hemos llegado La muerte De... ¡Conejo! ¡El baranejo! Esperen, esperen que le pongo pausa al video Y... Bueno, no le voy a poner pausa Eso es de palabra Y yo voy a hacer pausa al video Al menos la teletransportación No la puedo hacer Bueno, lo voy a hacer A ver, busqué aquí de conejo Al fin, che... ¡Cuanejo! ¡Llevarado al final! ¿Cómo matar a conejo? ¡Con el fútbol! Llegó la... Llegará la muerte de conejo ¡Au! 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 ¡Al fin llegó la muerte de conejo! ¡Oh, oh! ¡Oh, señor conejo! ¡Tú! Morirás Dije que...